Hemos convocado a esta reunión de los 15 grandes... Sí, somos 14, pero faltó, ustedes ya saben quién, faltó uno. De los 15 grandes para informarles que el mundo está en peligro. Los países del lejano oriente se han, se han aleado y quieren apoderarse del mundo. Debemos actuar inmediatamente. Perdona, hijo, perdona, hombre, perdona. Bueno, la verdad es que yo pienso que se nos tiene encima una clase de tortazo que ni la macarena nos va a salvar. En verdad, hombre, en verdad. Hay que evitar que cualquier gilipollas encienda la mecha y se venga encima la tercera guerra mundial. Eso sería desastroso, coño. Hay que utilizar el caletre. Hay que utilizar la estrategia militar. Es que la cuestión es que en una guerra como se escupen... No, 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 por favor, la comprensión de... Maldita sea. Tenemos que salvaguardar la paz del mundo. Mira mi sangre, que es lo tuyo. Tenemos que pensar en algo mejor, mi hermano. En una cosa que de verdad, de verdad, sí, sí, va. Tú me conoces, Azuquita, tú sabes bien. A lo que me refiero, mi hermano, tú sabes que militarmente, si nos enfrentamos, perdemos la guerra, chicos, tú sabes. Y viene la guagua y te parten de oscuro toleta, ya tú sabes cómo es esto. Agua y capón. Hay que ponerle a tu sabes sabor, hay que ponerle a tu sabes, meterle a tu sabes lo que tú tengas aquí adentro metido. Tenemos que vencer al enemigo con armas convencionales, socio. Si no, perdemos la guerra militarmente, mi hermano. No podemos permitir una tercera guerra mundial. La humanidad desaparecería. Tenemos que actuar inmediatamente. Esto es como fútbol. Baja culo de pocho, pierre izquierda, banda derecha, lléa clodoado, tostado, gerson, empieza al mío, tú o toque, tú o toque, mío, tuyo, mío, tuyo, cabezazo, go. Muy bien, el colega tiene toda la razón. Tenemos que buscar a un comandante en jefe sumamente inteligente. Un comandante en jefe. Posee la astucia, la habilidad y la inteligencia de un general Napoleón, un general Macriotto, un general Jean-Jubert. Y más, esta guerra la tenemos que ganar sin un solo muerto. Arbanos, a México llegará Fedor Esbutión, experto estratega militar. Sugiero que sea él quien comande nuestras fuerzas militares. Él tiene un sofisticado equipo de comunicación, llamado el TX-20, con el cual interceptaremos los planes orientales. Estoy seguro que con Esbutión al frente de nuestros zahárcetos, evitará el guerras. ¿Qué fue lo que dijo el chocolate? Sí, él sabrá comandar nuestras fuerzas militares. No, 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 no... ¡Ay, ay, ay! Chidá, chidá, mira, ya carnala, allá hay un güey que trae la cartera de fuera, chingasela, morajo. Ay, chidá, no trae lana. ¿Cómo andas rogando a un güey que no trae lana? Carajo. Ah, no, espérate, espérate. ¿Sí trae? ¿Del otro lado? Ay, güey. ¿Sí traía, chidá? ¡Cum, pum, pum! ¡Cum, pum, pum! Ay, sí, toma chango tu virote. Ponte a mano con el cuco. Ay, güey. Soy cabrón, la hija. Ay, güey. Este güey es fallujero. Mira nomás caparatazos, cabrón. Al ser caponés o algo así. Un momento. ¿A qué habla? Fedor, esputión. ¡Esputión! Sé que hablo con la serie de todos grandes. ¿En dónde estás? Solo quiero que sepan que estoy en el aeropuerto. No, 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 no te preocupes. Mandaremos agentes especiales por ti. Ay, se pone cadena amarrada para que no lo roben. Hasta güey es, porque es lo que más nos calienta, güey. Ahorita vas a ver si no te bajo todo. Y quiero advertir a todos. No vayan a fallar a Fedor, esputión. Porque ustedes saben que yo puedo romper madres a todos. ¿Ok? Yes, yes. Espero colaboración. Espero respeto. Si no, como dicen mexicanos, no mamen. Vemos después. Cambio y fuera. Ok, see you later, bye. ¡Esputión! ¡Ay, ay, ay! Su atención, por favor. Iberia anuncia el arribo de su vuelo 850 procedente de la ciudad de Sevilla, España. La recepción de pasajeros será por la sala internacional C. Iberia anuncia el arribo de su vuelo 850 procedente de la ciudad de Sevilla, España. La recepción de pasajeros será en la sala de la ciudad de Sevilla. Capitán Granados, favor de reportarse a la oficina. Capitán Granados, ¿no? ¿No es que mamá, un besito no? ¡Uy! Mamá. ¡Cheda! ¡Cheda! Vete por ella y me la traes de volada. ¡Órale! Y por no saber lo que es agarrar galanes, ahora sí, ¡sáxala chingada! ¡Órale! Atención, atención, Aerovías Jarochas, anuncia la salida de su vuelo 41, Chacaltianguis-Catemaco, vía Detroit. Por favor, se les suplica a los señores pasajeros, abordar por atrás. Somos agentes subvencionales, para nosotros es la corrupción. Por favor, vamos a ver. ¿Cómo no? Vamos a ver. ¡Usted está un momento para acá! ¡Armado! ¡Armado! ¡No me fijen! 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 Por aquí, por aquí, señor, por favor. Ya llegamos, mire. Ya quiero superando. ¿A dónde me trajeron en primera? ¿Dónde, dónde, dónde está mi hijo, mi querida? ¿Por qué me trajeron a...? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Una mesa anacostatánica. ¡Ah, no! ¡Falta sal! ¡Tren un carrito para los reyes, no! ¿Sí? Doña Celia. ¡Cántese, ¿cómo le dio a Borondongo? ¿Sí? ¡Jesucristo, superestar! ¡Juny! ¡Cántame el rock del Angelito Mejo! Señor, su maleta. No, no, perdónme. Me quieren barcar. Yo ni la he visto. Yo no soy ratón. ¿Cómo su maleta, güey? Es tuya. No es mía. Yo no soy ratero, en verdad, Dios. Nunca he robado a nadie. Una vez nomás. Con el trinquete y con el retache y el monote. Pero, pero fue de volar. Yo no he robado. No se me quieren viendo así. Ni le meto a nada. Pero de vez en cuando un toque, pero... No me voy a ver así. Siempre aparenta ser un estúpido. Pero es muy hábil. Yo conozco a Fedor, Esputión. Bueno, hijos de la chinapos, ¿qué traen ya? Bien, bien. El general Esputión. Lo estábamos esperando. Mmm, ya está un joto me llevan. Esputión. Como usted sabe, esta es una misión especial. Y usted ha tenido el alto honor de ser escogido... ...para comandarla y llevarla a cabo. ¿Una misión? ¿Cuál misión? No se haga. Estamos en guerra, Esputión. Sí. Estamos en guerra. Estamos. Están ustedes, güey. Yo qué chingado. Yo qué guanda en guerra. Ni qué nada. Ay, joder. Útalo. Suéltame, güey. Vamos. Suéltame o te pongo un chingadazo. No, ya sabes que soy romamón. Eran más para engañar a estos güeyes. No, pero si me dan ganas de adoptarte. Y chiquito. Está mal y huelos a puros chilitos curados. Por tu culpa, güey. Vete por mi, por mi gorra. Órale. Por los dos. Por las dos, órale. Voy. Ay, cabrón. Hombre, que no estarás solo. Hay cinco baturas deliciosas que vas a ver en este momento. Son expertas en artes marciales. Ellas te protegerán y estarán cerca de ti en todo momento. Además, su lealtad ha sido probada en todos los demás servicios. Tú les podrás nombrar como quieras. Proyéctalas. Ah, no, pues a esa, este, le pondría yo pata. Porque, pues, tiene buena pata y... Y se ve que echa pata también. No, pues a esa le pondría peta. Porque tiene buena peta. O sea, del griego, de petaca. O sea, de medallón. ¿Me entiende? Mmm, a esa le pondría pita. Pita, ¿por qué? No, hombre, qué boquita. Pota. Ay, mamacitas tan chulísimas, ¿eh? A ver, este, no me las quieras repetir, por favor. A ver. Pata. Peta. Pita. Pota. Y Lolo. Puta, esa es tan chula. Eh, ¿qué tal? ¿Te gustaron? Este... Chinga. Siempre me han de agarrar por cachondo. Eh, pero ¿en qué cosa dice? No, nada, mi general. La clave con la que ellas lo identificarán es Brahmaputra Sumatra K-3. Brahmaputra Sumatra K-3. ¿Y? Eh, entonces, ¿acepta usted la misión? Bueno, acepto. Nada más que quiero que para esta misión me acompañen mis diñeros. El monote, el pitoytoy, el rajatablas, el retalles, todos mis cuates. Son mis diñeros. Señor, ¿qué es ser el diñeros? Ah, hombre, diñeros. Eh, diñeros, pues, eh, así se llaman entre agentes especiales. Ah. A ellos los pueden localizar en la Bondojito, los pueden localizar en la Guerrero, en la Coyotera de Mina y también en Pantitlán. ¿Garreros? ¿Tepitos? ¿Buenos Aires? ¿Bondojos? ¿Qué es ser? Pobre por Dios, hombre, la Roma, la, 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 la Napolitana, la Bondojo, la Etiopía, son, son países del lejano poniente. Esputión sabe lo que hace. Habrá una remuneración económica para sus agentes especiales. Abuelita, ¿qué creías que íbamos a ir ahí por una leve feria? Compadre, tiene que ser una feria grande, ¿sí o no? Sí. Díganme de una vez. Porque les voy a decir que dejen sus chambas. Porque son gerentes de bancos, son gente de la iniciativa privada, agentes funcionarios de casas de bolsa, este, productores de cine. O sea, gente... ...chingona. Solo una cosa. En esta misión, para evitar ser víctima de un atentado, usted tendrá que estar siempre camuflajeado. ¿Camuqué? Camuflajeado. Achima. Estoy bien de estómago. ¿Qué es camuflajeado? Oh, mon cher. Vestirse de joto. ¡Ah! Vestirme de... ...de joto, de... No, hombre, ni más, sé que sea la chingada. Con razón ya te veía yo algo rarito a ti, güey. La chingada, conteste en el teléfono. Soy yo, mi sangre. Azuquita. Lo único que tú tienes que hacer es, tú sabes, chingarte al enemigo, mi monina. Si no te agarra la guagua, puro tolete, mi hermano. Ya tú sabes cómo es esto. Agua y carbón, mi socio. Mi hienica, mi hermano. Mi monina, vaya. Mi sangre. Eso es todo, viejo. Nomás me tengo que chingar al enemigo. ¿Y qué tal si el enemigo me chinga a mí, Azuquita? Va a quedar negro como tú, pues. ¿Qué importa eso? Si dentro de algunos días tú vas a ser un héroe. ¿Quién se ha muerto eso que tú te viste de maricón, hermano? O sea que tú ves normal que me viste yo de maricón. Esa muerto. ¿Cómo te llamas tú, compadre? Yo me llamo Lázaro Mandinga, primer hermano de Quimbombó. El que toque el tambor. Ay, joder. ¿Así te pusieron? Así me pusieron. Pero si te llamas Lázaro, ¿no? ¿Y crees que yo me viste de maricón? Entonces, Lázaro, levántate y anda. Pero anda chingato, ¿no? Porque no me voy a vestir de joto. Porque, ni más que le diga a mi jefa, ¿qué? Jefa, ya me tronaron el ejote, ¿no? Ya me dieron para mis tunas. Arbano, el peligro es al que te enfrentarás. Es muy pequeño. En comparación a tus misiones anteriores. Esta misión es muy sencilla. Sí. Bueno, órale. La toro. La toro. La toro. La toro. ¿Y tú a qué vienes? ¿A que me lo paren? ¿Y tú? ¡A que me lo pongan! ¡Chachachacha! A mí nomás la patilla más levantadita En capas y despuntadito Sí, señor Aquí el corte de pelo es como el cliente lo pira ¡Alto, señor! ¡Alto! ¡Soldado, Rony! ¡Soldados! A partir de hoy, estos serán sus nuevos dormitorios ¡Atención! En el dormitorio uno ¡Pata y peta! ¡Ven! ¡Rápido, señorita! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Dormitorio dos! ¡Pita! ¡Pota! ¡Pirulú! ¡Y tú también! ¡Órale! ¡Sí! ¿Qué ve, señor? ¿Qué ve? Estaba viendo a ver dónde me había tocado ¿Dónde me había tocado? ¡Sí! ¡Ay, capitán! ¡Pota! ¡Se escribe con no! ¡No con U! ¡No con U! ¡Dormitorio tres! ¡Soldados chaquetas! ¡Sí, soldados retaches! ¡Dormitos chaquetas! ¡Vámonos! Oye, carnal ¿Eh? ¿Todas ya andas así? Pues sí ¿Y te tocó conmigo? ¡Sí! ¡A toda madre! ¡Dormitorio cuatro! ¡Soldados matemáticas! ¡Avanzando! ¡Usted va a estar aislado! ¡Completamente solo! ¡Avanzando! ¡Rápido, señor! ¡Rápido! ¿Yo adorme? ¿Con quién? ¡Un momento, señor! ¡Un momento! ¡Dormitorio cinco! ¡Soldados rulipunch! ¡Vamos! ¡Ay, a su avena! ¡Hijos! ¡Dacanar hígados! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Dormitorio siete! ¡Ah, sí me toca! ¡Ustedes! ¡Ay! ¿Con quién? ¡Con él! ¿Quién es él? ¡Con él! ¡Con el negro! ¡Sí, señor! ¡Ay, capitán! ¡No seas él! ¡Lo siento! ¡Si yo no me meto con usted! ¡Si no le hago nada! ¡Porque siempre trato de humillarme y ofenderme hasta que haya lo más bajo! ¡Ay! ¡Eras una pesa! ¡Pues ya ni modo! ¡Vende tú! ¡Pinche poste de teléfono! ¡Y que sea lo que Dios quiera! ¡Vamos! ¡Pues la guerra es la guerra! ¡Vamos! ¡Que no beba! ¡Mi amor! ¡Tú que eres mi mujer, mi esposa! ¡A nosotros nos toca en el dormitorio número... ¡Mejor vamos a la trinchera número cuatro a hacer prácticas militares! ¡Pinches negros! ¡Por eso nadie los queremos! ¡Kik graduating! ¡No, todo hu queer. ¡Casa y que todos los queremos! ¡Muchas ganan! ¡Por amà Nicholas! ¡Ponilyo de Castillo! ¡No, todo hu queer! ¡Muchas ganan! ¡A nada en la vida con ustedes! ¡A Obama, ¡yan de! ¡Fuerte! ¡Muchas ganan! ¡Fuerte! ¡Muchas ganan! ¡Cuétale! ¡Fuerte! 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 ¡Apua! ¡Apua! ¿Qué es esto? Pantalones. Mi amor, voy a hacerme la sopita, ¿sí? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Me refiero a que, ¿qué son estas aguatencias? ¿Qué? ¿Se siente usted papalote? ¿Se siente usted globo de Cantoya? ¿Quiere usted elevarse? No, Capitán. Mire, es que uno adelgaza en la guerra. Mire, mire. Cuando llegué, eran estrés. Mejor vámonos para la casa. Nos van a matar. ¿Cómo que vámonos para la casa? Tiene usted que ir al campo de batalla, señor. Tiene usted que regar con su sangre el campo del honor. Yo... yo ya doné, Capitán. Lo siento, señor. ¡Lo siento! Usted tiene que ir al campo de batalla. ¿Pero yo por qué? Yo ni conozco a esos cuates. Es más, yo ni bronca traigo con ellos. Vámonos para la casa, mejor. No haga que desatine. No haga que rabie. No haga que explote porque lo puedo matar. Mire, dígame. ¿Para qué se metió usted al ejército? Yo no me metí. Me metieron. Es otra cosa. Me dijeron, órale, entra, ya. Es un campo de verano. Hay aire puro, aire fresco. Muchachas jaladoras. ¿Vas a aprender inglés? Yo estudiaba ballet con Amalia Hernández. Mire, ya me andaba de llegar al Agualulco. Bueno, ya, ya, ya. ¡Firmes, señor! ¡Firmes! Yo también en mis mocedades estudié ballet. ¿Jotito? Sí. ¡No! Mire, señor. No haga que desatine. Además, dígame usted. Lo mandé a quemar 100 hectáreas de marihuana. ¿Qué pasó? Misión cumplida. Las quemé todas. ¿Por qué se tardó usted tanto, señor? Es que, este... La quemé poco a poquito. Para que no quedara mis rastros. No sé cómo no lo mando a fusilar. Nada más porque estamos en la guerra. Se me va usted al campo de batalla. Ya. Porque para eso le dimos estas armas. ¿Estas? Ay, capitán. ¿Cómo con estas? Mire, mire. Si nos las ve el enemigo nomás van a hacer... Los vamos a matar pero de risa. Vámonos pa' la casa. ¿Por qué, señor? Si son cuerno de chivo R15. ¿Cuerno de chivo? Mire lo que dice ahí. Lili le di. Esta se la regalo a mi hijo. Me mienta la madre. Vámonos pa' la casa, capitán. No, señor. Usted tiene que ir a la guerra. No la acompaño. Véngase pa' acá. No te enojes. Espérate. ¿Dónde va? Espérate. No. Oye, güera. No te vayas. Espérate. Córrele, que se nos van las güeras. ¡Ey! 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 ¡Firme, soldado! Paso redoblado al frente. ¡Planco izquierdo! ¡Flanco derecho! ¡Media vuelta! ¡Paso retomando! ¡Oh! ¡Planco derecho! ¡Avanzando! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Vaya, te vamos a comprarse calzones cochinos! ¡Saxi! 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 ¡Atención! Señores, mañana comienzan sus ejercicios. Así que les recomiendo que descansen lo suficiente. Porque mañana será un día de intenso trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Con quién nos vamos a trotar! ¡Con quién nos vamos a trotar! ¡Bajo la mirada del instructor! ¡Bajo la mirada del instructor! ¡Venga la alegría del buen humor! ¡Venga la alegría del buen humor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grispa me da! ¡Qué grispa me da! ¡Qué fuerecita! ¡No me cansará! ¡No me cansará! ¡Yo quiero otra! ¡Yo quiero otra! ¡Muchas, muchas más! ¡Muchas, muchas más! ¡Y dice! ¡Márcalo el paso! ¡Ya! ¡Mira qué bonito pelo son! ¡Cállate, grandísimo! ¡Culeis! ¡No sean culéis! ¡Lo coronillo! ¡MALK spannend! ¡Maldito! ¡Maldita, grandfather! ¡Maldita, steadily! ¡Maldita, unpredict, Kelseyvolta! ¡No! ¡Maldita, erfueres! ¿Tienes miedo a la guerra? ¡No me caí, se quema! ¿Tienes miedo al enemigo? ¡No me caí, se quema! ¿Tienes miedo a morir? ¡No me caí, se quema! ¡Tocé! ¡Quita, patota! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Sando Ángel de mi guardadurosa compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ay, ayúdame, San Pedro, a que por hoy no me vaya a agarrar este mendigo negro. Ayúdame, San Pedro. Ay, qué risueño. ¿Verdad que usted de niño era Memín Pingüín? No le dice gracia, ¿no? Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Soy Remamón, ¿verdad? Ay, ¿quién sería el mamón que inventó esa de píntame angelitos negros? Bueno, maestro limpio. Hasta mañana. Tú, mi negrito, se le salen los pies de la cunita. Hijo de su pinche, hermano. ¡Esto, capeta! ¿Qué sabes de Fedor Esputión? Yo nada. Ay, yo nomás conozco a mi compadre Juan Camanay. ¿Cuáles son tus capacidades secretas? Ah, una vez me dio diarrea, luego chorrillo, luego polio y creo que ahora sida. Dije tus capacidades, no tus enfermedades. ¡Esto, capeta! ¡Esto, capeta! ¡Gracias! 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 ...no corras chaparrito. Te va a gustar. ¡Pues sí! ¡Ahí está la chingadera! Bueno, ¿qué no entiendes? ¿No entiendes? ¿Estoy en mis días difíciles? ¿A qué la ching... no entiendes? Uy, eres una perra de chocolate. ¡Bill! ¿Qué escándalo es este? ¡Miren nomás, todo encueradote! ¿Qué está usted haciendo, señor? Bueno, señores... ¡Nada, señor! Pero, señor, comprenda... ¿Qué tiene usted que les caes? ¡Vamos a su habitación! Yo me iba subiendo porque... ¡A su habitación, señor! ¡A dormir! Señor... ¿Solo? ¡Claro que solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Sí, señor! ¡Solo! ¡No dejan dormir! ¡No dejan descansar! ¡Hay que descansar, señores! ¡Qué broncón! ¡Imagínate si nos hubieran cachado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tampoco se me pongan tristes! ¡Miren, el problema cuando ustedes es que tratan de acabar con el pelotón de un solo bombazo! Todo se puede hacer, nada más que, un poquito a poquito. ¡Estrategia militar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Denme asilo! ¡Denme asilo! ¡No te quedaste aquí! ¡Me sigue el negro! ¡Me sigue el negro! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere comer! ¡Déjenme aquí, por favor! ¡Déjenme dormir con ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Aquí solamente hay cuatro camas! ¡Y nosotras somos cuatro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Déjenme dormir aquí! ¡Mira, mira, mira, manito! Lo que pasa es que este es el dormitorio para mujeres, el de hombres está allá afuera. ¡Yo sé, pero yo no soy hombre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Y entonces qué eres? Soy producto de una pequeña desviación traumática sexual concebida en el cielo materno en los primeros años de mi infancia. ¡Jotito! ¡Ay, no me digas así! ¡No! ¡Por favor, ayúdame! Bueno, ¿pero eres o no eres...? Si me dejas dormir aquí... Bueno, mira, si eres así me importa, total. Entre amigas todo se puede, ¿ok? A ver, cuéntame. No te vas a arrepentir porque... si me dejas dormir contigo... vas a ver... que... no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Te va a gustar. Porque... quiero darte algo que... que tantas mujeres quisieran. que no le he dado a nadie. Pero a ti... si me dejas dormir aquí... ¡Ay! Te lo voy a dar. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Dámelo. Bueno, ten mi chancla que es con la que duermo calientito. Gracias. ¡Soldados! Como todos ustedes saben... estamos en guerra. Es necesario, por lo tanto... que nos preparemos... física... y espiritualmente... para afrontar... las vicisitudes... de la guerra que vamos a enfrentar. Por lo tanto... deben de seguir... mis sabios consejos. Mis instrucciones militares... que nunca se equivocan. llame usted al cocinero. ¿Qué llames al cocinero, güey? ¡Voy volando! O les decía... soy una persona... que tiene toda la experiencia del mundo. ¿Me hablabas, mi rey? Óigame... yo no soy su rey... ¡Ay! ¡Soy su capitán! ¡Ay, bueno, ya! ¡Firmes! ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿A dónde firmo? ¡Firmes, señor! ¡Firmes! ¡Posición de firmes! ¡Alce la cabeza! ¡Saque el pecho! ¡Ese no, el otro! ¡Ese no, señor, el otro! ¡Ay, si no soy nodiza, tú! ¡El pecho erguido! ¡Ay, no, eso sí, no! ¡Se me corta la leche! ¡Dije erguido! ¡No, erdito! ¡Cuidable bien, güey! ¡Además! Quiero hacerle otra pregunta para información general del pelotón. Dígame. Usted... Usted... Es maricón, ¿verdad? ¡Brujo! ¡Soldados! ¡Dígame, soldado! ¿Dónde rayos andaba? Fue a donde usted me mandó. ¿Y qué pasó, capitán? Nada. No pude encontrar en ningún lado huevos de dinosaurio. ¿A poco usted mandó a este a comprar huevos de dinosaurio? ¡Huevos de donisauro! ¡Huevos de donisauro! ¡Y tú fuiste huevos de dinosaurio! ¡Ay, cómo serás, pendejo, de veras! ¡Bueno, ya, señores, ya! ¡Firmes! ¡Firmes, atención! Que voy a seguir interrogando sobre la vida personal aquí del soldado. Dígame. Dígame, soldado. ¿Y cómo empezó su vida de jotito? Fue una noche en un coche de mi amigo Nacho el que vende te pase ¿A dónde cree? ¡Era basura! ¡Ay! ¡Firmes! ¿También se leen de papalotea? ¡No, señor! ¡Firmes! ¡Firmes, atención! Me refiero a que ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó realmente su vida homosexual? Pues preguntando así como tú. Mire, señor no me haga que me desespere me refiero a que si usted sobre sus primeros síntomas no consultó con alguien con el que tuviera confianza por ejemplo su señor padre. ¡Ay, mi padre! ¡Cómo no! Hablé con él duro nos hablábamos duro él y yo, ¿eh? Yo le dije ¡Padre! ¿Qué es un homosexual? Y me dijo cállate y abróchame el brasier o sea que le repapaloteaba ¿Qué es eso? Le gustaban los hombres Bueno, ¿no le preguntó a sus tíos? Ay, ¿a mis tíos también le gustan los hombres? ¡Qué verdad! ¡Ay! Bueno, ¿a sus primos? ¿También les gustan los hombres? Bueno, ¿qué en su casa a nadie le gustan las mujeres? ¿Cómo no? A mi mamá y a mi hermana ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo está esta juventud? ¡Pero yo lo voy a enderezar! Ay, no, no, no le hagas mejor me opero ¡Miren! ¡Firmes ya! ¡Atención! ¡Firmes! Vamos a empezar esta instrucción porque esta instrucción estará llena de sacrificio ¡Va a ser dura! ¡Firmes! ¡Firmes, soldado! Cuando yo digo firmes es firmes ¡Le voy a enseñar! ¡Así! ¡Firmes! Oye, te doy dos horas para que llenes mi vida de amor ¡Sí, que! ¡Firmes, señor! ¡Está un degenerado! ¡Ay, no lo regañe! No lo regañe porque no le hace nada Él es un buen hombre No hace nada Acába mi tiburón ¡Ya, señor! ¡Firmes! ¡Regresa a su lugar! ¡Firmes! Esta instrucción que les voy a dar será una instrucción muy dura ¡Muy dura! Terriblemente dura ¡Ay, si dura, dura! Me alegro que lo entiendan Pero así como será dura será constructiva ¡Ay! Porque usarán mi experiencia ¿Eres tú, Billy? ¿Eh? ¿Qué hacen, señor? ¡Firmes, por favor! ¡Saque la mano de ahí! ¡Firmes! ¡Atención! ¡Flanco izquierdo! ¡Ya! ¡Marchando de frente! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Dijeron firme? ¡A su lugar, señor! ¡Pues ya estoy formado! ¡No, señor! ¡Este no es su lugar! ¡Vamos! ¡Ay, no me grite! ¿Por qué siempre me ha de gritar? ¡No me humille delante de la gente! ¡Ay, ¡Eres una pesa! ¡Firmes! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Uf! ¡Dos! 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 ¡Ya! ¡No me vaya a gritar! ¿A dónde? ¡Ahí, señor! ¿Con tan lejos? ¡Exactamente! ¡Ay, eres perverso! ¿Qué hubo? ¡Alegrías! ¿Eh? Está recondiendo el güey, ¿verdad? ¿A dónde dejaste a Melchor y a Gaspar? ¡Ja, ja! ¡Ay, cochino, succio! Traes un moco blanco. ¡Ya, señor! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Firmes! ¡Soldados! Voy a hacerles unas preguntas para estar al corriente de sus conocimientos de la guerra. ¡Ay, de la guerra yo conozco mucho! ¡Muy bien! ¡Más que chucho! ¡Muy bien! ¿A ti qué te gusta mucho? Con un cucurullo. ¡Ay! ¡Ya, señor! ¡Ya, por favor, ¡ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Usted! ¡Soldado Chaquetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Soldado Chaquetas! ¡Hágame el favor! ¡Ay, no, si yo soy joto, ¿verdad? ¡A ver, soldado Chaquetas! ¡Señor! ¡Fíjese bien! ¿Para usted qué es la nación? ¡La nación es mi madre! ¡Muy bien! ¡Ay, qué profundidad y pensé en mi... ¿La nación? ¡Su madre! ¡Qué lindo! ¡Ya, señor! ¡A ver usted que se siente muy picudo! ¡No, no soy picudo, soy picado! ¡Pero imagínese qué bonito la nación su madre! ¡Bueno, ya! ¡Dígame! ¿Para usted qué es la nación? ¡Ah, no! ¡La mamá de este güey también! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ya dijo! ¡Bueno, ya, 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 ya! ¡A ver, usted mismo! ¡Soldado Tembeleque! ¡Genial! ¡Fíjese bien! ¡Si lo atacan por el flanco izquierdo, ¿con qué se defiende? ¡Con la artillería! ¡Muy bien! ¡Ay, qué valiente es el hijo de la señora Maeva! ¡Bueno, ya, señor, ya! ¡A ver, usted! ¡Soldado ¡Tribilín! ¡Soldado, sí! ¡Ese no es Tribilín! ¡Es Pluto! ¡Ándale! ¡Pluto, tú! ¡No me digas así! ¡No me digas así porque yo te lo dije en broma! ¡Y tú lo estás diciendo en serio! ¡No me humilles! ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sabes que te quiero? ¡Ay! ¡Eres una perra! ¡Bueno, ya, señores! ¡Por favor! ¡A ver, usted! ¡Dígame! Si lo atacan por el flanco derecho, ¿con qué se defiende? Con Petra, infante, cuca, infante, chona, infante... ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es eso? La infantería. ¿Qué me lo dije? La infantería. ¿Sabes qué? ¿Te pido un favor? ¡Hora! ¡No mames! ¡Pues cómo le infantería! ¡Ya, señor! ¡Por favor, hombre! ¡A ver usted! ¡Adelita! No se llama Adelita. ¿No? ¿Entonces cómo? Se llama Canuto. ¿Ah, Canuto? ¿Por qué Canuto? Por Chaparro, Pansón y... ¡Ay, esa ya es maldad! ¡Ay, ahora sí chingaste a tu madre! ¡Maldad! Yo no... Yo nunca me he metido en eso. ¿Por qué si yo te respeto? ¿Por qué lo haces? Lo disfruta. Si lo disfrutas, hazlo. ¡Ay! Me dan ganas de morderte los labios. ¡Puta madre! Cuando trajes, Capitán, quítale las insignias. ¡Señores, por favor! ¡Bigotes de sobaco de burro! ¡Señores! ¿Qué? Usted se siente muy particular, ¿verdad? Sí, Guasón. Digo, sí, señor Capitán. Bueno, pues fíjese bien, porque la pregunta va sobre usted. ¿Qué? Si lo atacan por la retaguardia... ¿Qué es eso? ¡Atrás, señor! ¿Cómo se defiende? ¿Cuántos son? Supongamos que son ochenta soldados. Altos, fuertes, negros, aguerridos, peludos, horribles. ¡Ay! ¿Así como muchos como este? ¡Exactamente! ¡Ay, Dios mío! Pues si se me aparecen... ¡Ay! Yo soy valiente, desde chamaco. Muy bien. Yo los formo a todos los güeyes y les digo... ¡Preparen! ¡Muy! ¡Apunden! ¡Muy! Y ya con voz de trueno les digo... ¡No se hagan bolas, porque para todos hay! Y luego, pues... ¡Cierra mis ojos! ¡No! ¡Venga usted para acá, señor! ¡Venga! ¡No me jaloné, brudícame! ¿Cuál es su nombre, soldado? ¿Derecho quiere saber cuál es mi nombre? ¡Sí! Fedor Esputión. ¡No le armes de tos, güey! ¡Eputión! ¡Cámara! ¡El guerrero Implecables! ¡El ratos y simón! ¡El destrozador! ¡Águilas de la América! ¡El que nadie lo ha podido vencer en los campos de batalla! ¡Irregados! ¡Señor! ¡Ya no le armes de tos, güey! ¡No le armes de tos, güey! ¡No le armes de tos que se van a dar cuenta de que soy el mero efectivo! ¡Señor, soy su más rendido admirador! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No le armes tanto de tos! ¡Ya no le armes de tos porque me dan ganas de ponerte un madrazo! ¡Tos ya bajaría! ¡Sí, señor! ¡Órale! ¡Qué barbaridad! ¡Tú déjame como soy el puñal y así me tratas y la sé y ahí la llevamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cualquier cosa que se le ofreça! ¡Ya! ¡Vil! ¿Ya viste a las muchachas? ¡No! A mí me gustan gorditos, nalgoncitos. Pero yo no te gusto, ¿verdad? No. Pero ya vi a uno que me voy a tirar. ¿Qué sabes de peor escutión? ¿De quién? Calma, calma, calma. Yo no lo conozco, aquí no, no. ¿Peor escutión? No, pues aquí no viene, señorita. Digo, por favor, cálmese. ¡Vad! ¡Vad! ¡Listo, soldado! ¡Soldado! ¡Venga para acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¡El soldado cocinero! ¡El cocinero inmediatamente! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Ay! ¿Por qué me grita? ¿Va usted a realizar los ejercicios que le indique? ¡Ay, sí! ¡Los ejerc... ¡No mames! ¿Cómo los ejercicios? ¿Por qué no? Bueno, sí. Lo que yo quiero es que los demás soldados vean la habilidad que tiene usted. Bueno, ya, ya que es como que estoy entrenando y las... Para no quemarte a ti, ¿verdad, wey? ¡Órale, pues! ¡Subiéndose al jeep, por favor! ¡Eh! ¡Subiéndose al jeep inmediatamente! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Ay, ahí voy! ¡Vamos! ¡Llora! ¡A ver! ¡Soldado! ¡Rápido! ¡Agarre la reata! ¡Dos! ¡Se han vestido de charro, pero va! ¡Vamos! ¡Hala de presa, tira usted! ¡Uno! ¡Sí! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Salten inútiles, indisciplinados! ¡Vamos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Suelten despacio el aire! ¡Listas! ¡Para arriba! ¿Listas? ¡Empecemos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Contando! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar aire! ¡Sí! 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 ¡Suelten despacio el aire! ¡Listas! ¡Para arriba! ¿Listás? Empezamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Contando, ocho, siete, tres, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos ¡Señor! 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 ¡No te cuadres! ¡No te cuadres! Perdón, señor ¿Van a saber que soy yo acá? Cálmate, güey Sí Es que los soldados ya están haciendo sus ejercicios Y quería ver si usted tenía bien practicar también un poco de ejercicio ¿A qué va a hacer ejercicio? Como la pared que me rompí la madre, ¿cómo no? No, 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 no Eso fue un error de cálculo, pero no vuelvas a suceder Eso es un pequeño ejercicio en la malla ¿Qué? En la malla ¿Malla? ¡Chingazo! No, 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 por favor, señor Se lo suplico, por favor, ayúdeme Para que no sospechen que usted es fedor espudión Ya, 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 no larmes de tos Más por latarse de ti Por el bienestar social De todo, etcétera, etcétera Órale, güey Gracias, señor Está usted en su casa, por aquí Si tiene usted la bondad Pase, por favor Pasele, por favor Pasele, por favor ¿Qué bonito día nos tocó? ¿Qué bonito día nos tocó? Bajo la mirada del capitán Bajo la mirada del capitán Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Qué risa me da? ¿Qué risa me da? A correr A correr Yo me voy a la guerra, yo me voy Yo me voy a la guerra, yo me voy Yo me voy a la guerra, yo me voy Todos en la guerra Vamos a pelear Hasta el mastarugo Se la va a sacar Yo me trabo Más que los demás A todos los soldados ¡Ay! ¡Vas de huevones! ¡Se fueron de pinta! ¿Qué mira tu ojo? Estoy viendo enemigo ¿Cómo? ¿Cuánto enemigo? Amigo chico Me da miedo ¿Qué hace enemigo? Ejercicio muy raro, enemigo ¿Ejercicio muy raro? ¿Cómo? Mueve mochilas 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 de guerra Mochilas de mochilón Una mochila Muy bonita Muy bonita ¿Qué más hace enemigo? También mueve el bote muy bueno ¿Cómo tiene los botes? ¿Bote y mochilón? Muy bueno Muy bueno ¿Cómo lo mueve? Lo mueve así Ya me voy a la guerra Ya me voy Ya me voy a la guerra Ya me voy Ya me voy a la guerra Ya me voy El capitán Salcedo Es un militar Que siempre nos ordena Tiren a matar Tiren a matar ¡Sí! 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 Mil es un soldado, que es duro de pelar Anda detrás de un foto, que te quiere amolar Juan Camaray es un compa, traza como el que más A todas las chamacas, se las quiere ligar Ya me voy a la guerra, ya me voy Con sus pelotones, el Juan Camaray Dale los orientales, lo pone al revés Este grupo de hombres, andan bien armados A todos los malos, los tienen fregados Ya me voy a la guerra, ya me voy Ya me voy a la guerra, ya me voy Ya me voy a la guerra, ya me voy Ya me voy a la guerra Que barbaridad Ya me voy a la guerra, ya me voy Ya me voy,unya節 Ya me voy Ya me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldados! Lo más seguro es que no regresen vivos de esta batalla. Pero el nombre de cada mártir ya se mandó imprimir en una placa para sus viudas. ¡Soldados! Sus viudas serán debidamente atendidas por el batallón de Sanchos, especializados en el salto del tigre. Así es que no pasen ningún cuidado. Cuando los maten, les deseo que descansen en paz. ¡A sus vehículos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con permiso, mi amor. Perdón, ¿eh? Soldados puteón. ¿Qué oble? Vamos con ellos a pelear. ¿A pelear? Chale, güey, deja que vayan ellos, que se rompan el hocico. Ya, si no pueden, pues más tú. Y si no puedes tú, pues yo mero. Muy bien. ¿Qué oble? Muñeca. ¡Gele! Para ser soldado Para ser soldado Para ser soldado Para ser soldado A un grupo de valientes Que buscó un capitán Contra los orientales Él los mandó a luchar Dos vistió de soldados Los puso a practicar Por más que se esforzaron No le sirvió pa' nada Para ser soldado 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 Míralo Para ser soldado ¿No? ¡Hack! ¡No! ¿Quieres a esos lados? Vengo con Juan Camarena y él me enseñan. Señor, ahí hay llave. ¿Qué haces, matemáticas? ¡Mis armas! ¡Funciona! ¡Son armas! ¡Qué cosa! ¡Son frutas! ¡No, no! ¡Son armas! ¡Y todas! ¡Todas funcionan! ¡Son frutas! ¡Estás re loco! ¡No! ¡Son armas! ¡Miren! Para usted, mi comandante, una zanoria. ¿Y para mí qué onda? Para ti, un poblano. ¡Yo quiero más! ¡Dame! ¡Dame! ¿Quién camuflajeó los cascos así, señor? Yo, señor. ¿Pero por qué así? Porque son frutas de la estación y verduras de la zona de los Tuxtlas. Bueno, está bien. Está bien, capitán. Está bien. Hay que convivir con la naturaleza. ¿A poco no le gusta? Mira nomás para allá. Vea, vea. Mira qué sandías. ¿Cuáles sandías? Esa, esa. Y esa otra. Mira, allá está otra. Dos sandías. Cuatro. Ahí está la otra sandía. Allá hay más sandías. ¿Cuántas sandías? ¡No son sandías! ¡Son los cascos del enemigo! ¡Corran! ¡Dime! Todavía está la otra sandía. ¡Oh, no! ¡Para! ¡L Butcher! ¡Para! 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 ¡Ya no chingaros! ¡Ataque! ¡Y ponlo aquí! ¡Ya subo! ¡Quiero ver acción! ¿Les estoy hablando con una chingada? ¿Quién te crees tú para darnos órdenes, Joto? Mira, carnala, no soy Joto. Soy el jefe de ustedes, pa' que lo sepan. Se vuelven a reír, les pongo un madraste a cada una. ¿Tú quién te crees? ¡No me creo! ¡Soy, pa' que sepan! Fedor, esputión. ¿Fedor, esputión? A ver, a ver, a ver. Dime la clave secreta. Brahmaputra... ...Sumatra... ...K-3. ¡Esputión! Se les cayeron los calzones, ¿verdad? ¡Jaque mate llamando al rey! ¡Jaque mate llamando al rey! El capitán se está haciendo guay. ¡Oígame! ¡Oígame! ¡Acá, señor, arriba! ¡Firmes! ¡Ya, rápido! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Estamos en acción militar! ¡Vengo a ver! ¡Vengo a ver! ¡Ven, ladro, capitán! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Bien! ¡Saguina, vas en la guerra! ¡Oígame! ¡Firmes, señor! ¡Firmes! ¿Cumplió con mis órdenes? En eso estaba mi capitán. Pero... ...pero fíjese que me dicen que está usted re loco. ¿Por qué? ¿Que pa' qué quiere autobuses en la guerra? Dije obuses, dije obuses, no autobuses, no sea usted idiota. ¡Idiota! Obuses, no autobuses. Lo de idiota lo digo por usted, señor. Pero yo le digo en chaqueta. Bueno, ya, 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 señor, ya. Mire nada más, mire nada más. Mire qué flaco está usted, mire qué ñango está usted. Está usted espíritu flautico, señor. Es que uno adelgace en la guerra, capitán. Ay, lo traen. Que súbele, que bájale, que lleguele este plan. Que adónde irán los muertos, quizás que adónde irán. Ya, esa es una canción y ya me la sé, señor. ¡Vamos, vamos! ¡Desplíguense! ¡Vamos! ¡Desplíguense! ¡Rápido, rápido! ¡Allá, allá! ¡Desplíguense, por favor! ¡Rápido, vamos! Oye, ¿le decimos? Yo no. Yo no, dile tú. ¿Yo qué le voy a decir? ¡Déselo! 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 ¡Mi capitán! ¡Dígame! ¡Con la novedad! ¡Su vieja se anda bañando encuadrada en el río! ¡Ay, chica! ¿Qué? ¿Qué dice usted? ¡Que mi mujer se está bañando encuadrada en el río! La verdad. Yo no le miento. Usted sabe que yo no le miento. Yo la vi. Todos estaban bien. Todos estaban viéndola. Y ella... ¡Ay, le valía madre! No, hombre. Más feliz. Hasta este güey se metió al agua. Ya estaba. Espantándole los charales. No les creo. No les creo. Mírenla. Voy a llamar. Y si no es cierto, los mando a fusilar. ¿Me entienden? ¡Que no beba! ¡Que no beba! ¿Me hablaba, podote? ¿Podote? ¡Déselo, reclutas, que te estabas bañando encuadrada en el río! No es cierto. Ay, no seas mala. Yo te vi. Te vi que te estabas bañando. No te hagas. No es cierto. No es verdad. Yo me andaba bañando. Desnuda. Ay. Ay, general. O soldado, capitán. Bueno, ya no sé ni qué decirle. Ay. Se lo sostengo de mujer a mujer. ¿Usted se lo prueba? Guájatele, se me caen los dientes. Por eso se le hicieron los bigotes así, viejo cochino. Mira que no beba. Tú sabes que a mí no me puedes mentir. Ellos dicen que te estabas bañando encuadrada en el río. No es verdad. Traí este bikini. Ay, mira. ¿Cuál? Ay, hija. Agárame. Ese no lo traías. Ese se lo acaba de poner. ¿Cómo lo va a traer? Si yo... Ay, eres mala. Eres, eres, eres una perra. Me dan ganas de no sé qué hacer, de rasguñarte para que se te quite, de sacarte todas las tripas y de morderte y de agarrarte para que se te quita toda rasguñada. Ay, ya se me está quitando lo puto. Bueno, ya, señores, ya, firmes. Mira, como ejemplo para toda la tropa, te me vas a ir a la trinchera de castigo tres días. Órale, andando, caminando. Vámonos, vámonos a la trinchera de castigo. Órale. No, mi amor, a la trinchera. ¿Cómo que no, mi amor? Órale, la llevo de esta. Vieja cocina llena de bolas. Ay, qué hombre tan grande. Por Dios, qué hombre tan grande. Gracias. Quiero ser ejemplo para todos ustedes. Soldados. El mundo está atravesando por momentos muy difíciles. Por lo que se hace necesario. Que un voluntario atraviese las líneas enemigas. Para que nos informe de la correcta y exacta ubicación del campamento enemigo. ¿Voluntario? Que vaya solo. Yo para nada. Acuérdense que soy jotito yo. Bueno, está bien, está bien. Silencio, por favor. Esta orden no la puedo dar. Porque en ello ha empeñado la vida de ese voluntario. Por lo que a continuación, el que se sienta con agallas, el que se sienta con valor, cuando yo cuente hasta tres, dará un paso al frente. ¡Ah! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué valor! ¡Qué enjundia! ¡Qué coraje! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! ¡Pero yo qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Yo sé, yo sé! ¡Pero sé! ¡Yo sé sus tácticas! ¡Pero yo lo fui ahorita, carnal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame echar el trancito! ¡Qué poca madre! ¡Ay, qué poca! ¡Ay, por qué son así! ¡Por qué son así! ¡Por qué son así! ¡Si yo no quería! ¡Ustedes echaron un paso para atrás! ¡¿Por qué lo haces? ¡Malos! ¡Ay, son unas perras! ¡Pero yo, ah! ¡Ah, no! Yo cuando quiero ser una perra, ¡soy más perra que todas! ¡Hora de comer! ¡Les voy a hacer pura comida charra! ¿Y qué es eso? ¡Pura riata! ¡Infelices! ¿Y tú vas a ver, hijo de qué pinche me hacía? ¿Sabes que yo soy el tirador? ¿Por qué me habías a mí? Bueno, pero la verdad es que usted tiene que poner el ejemplo. ¡Lo felicito! ¡Adelante! ¡A soldado! ¡Vamos! ¡Cúbrele la retaguardia! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué valiente! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué estrategia! ¡Lo admiro, soldado espucion! ¡A ver, este! ¡Ustedes! ¡Muévanse a la derecha! ¡Este! ¡Oígame, señor! ¿Qué está usted haciendo? ¡Aquí no es baño público! ¡A la izquierda! Espérate, mi amor, hombre. Espérate, hazte pa' allá, hombre. Ahorita estoy en la guerra, estoy trabajando. ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor Saladero! Espérate. ¡Ay, mi amor! Espérate, ya me estás poniendo como chile reventón. ¡Ay, mi vida! Bueno, está bien, un besito. ¡No lo haces! ¡Ay! ¡Ay, Wendy! ¡Ay, 1933! ¡Ay! ¡Ay, 191! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Me rindo! ¿Cómo que yo también? ¡Coldado! Mi comandante, ¿cuáles son las órdenes? Bien, ustedes se van a ir por aquel lado Y nosotras por el otro Y nos vemos en el punto acordado según lo planeado ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pa' acá! Cuando se acabe la guerra esta, te compro un perro ¡Ah! 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 Bueno, de volada, de volada con el capitán. ¿Cómo? ¡Con el capitán! ¿Cómo con cuál capitán? Pues el de la guerra. ¿A dónde estoy hablando? ¿De qué? ¿Qué chiño? ¿A quién? Puta madre, perdón. Pásenme el teléfono. ¿Cuál teléfono? Pues el que está sonando, señor. Aquí está. Oiga, no, esto es un guaje. No, es un teléfono. ¡Es un guaje, señor! ¡Tápelo! ¡Ah, caray! Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el guaje? Yo. Digo... ¿Bueno? Con el capitán Salcedo. Sí, señor. Aquí estoy. Andamos buscando. ¿Dónde andas? Dígame, ¿ya me puede rendir su parte? Compadre, hay una bronca. Mira, andaba ahorita por acá checando. Ya ves que me estoy checando. Entonces, acabo de observar unos japoneses. Ya ves que esos güey son malos. Son malos. Y entonces, los vi y te estoy avisando de volada para que me mande soldados y la chapa, porque vamos a romper la madre. ¿Vas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inmediatamente deme sus coordenadas. ¿Y es qué? Sus coordenadas, señor. No, sí. Es una... Señor, me refiero a que me dé mi camión. Ah, ¿de dónde estoy? Sí, exactamente. Mira. Salsa, ¿dónde está la colina de Surracho? Que así le dicen. Sí, sí la conozco. Si la conoces, donde venden quesadillas. Exactamente. Allí mero están estos güeyes. Muy bien. Soldado Matemáticas. Inmediatamente, toma usted el escuadrón de los halcones marinos, toman unos jets y se van a las coordenadas 3.1416, ángulo 26, para apoyar a su compañero, el soldado cocinero. ¿Vamos? Sí, señor. Mientras yo... Me voy por la colina de la deshonra con cinco mil efectivos para apoyarlos por atrás. ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Vámonos! ¡Efectivo! ¡Digo efectivo! Bueno! ¿Sí? ¿Miccelánea la violeta? Con la pelos o las babuchas, cualquiera de las dos. Doble, mi reina. ¿Pues quién es? Yo aquí en la guerra. No me queda mala, estoy rompiéndome la mala. Sí. Pero terminando, a ver si qué. Vamos a, ya sabes, a cinco letras Vas, te llevas aquella Y cambios de trenes, como el otro día Ya vas, yo me llevo un güey Y cómprate caguamas, velas comprando Órale, adiós mi reina ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo viste ¿Qué va a ver este? ¿No lo echamos? ¿No lo echamos? Órale Ok ¿Estás? Creo que pasó, me pasó más allá Abusado ¿Estás listo? Órale ¡Gracias! ¡Estás listo! ¡Órale! ¡Gracias! ¡Ahí está ahí! ¡Arde, arde, arde! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡No te voy a... ¡Córreme, güey! ¡Astá! ¡Ahí está tan mal! ¡Ahí está! ¡Ahí está tan mal! ¡Ahí está tan mal! ¡Mi cuco! ¡Ey, tan fial la madre esa! ¡Mi cuco arde mucho! ¡No muevas! ¡No metas con mi cuco! ¡Mi chai en la Sakura! ¡Mi amor! ¡Mi chai en la Sakura! ¡No te hagas! ¡Mi chai en la Sakura! ¡Mi chai en la Sakura! ¡Make it代ina! ¡Mi chai en la propia! ¡Mi chai en la ¡Mi chai en la figura de la mentira mayor! ¡Mi chai en la tortilla y siempre a partir de aquí! ¡Adelante, inútiles! 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 ¡No! ¡No! Al. Pinta. ¡Lató agua! ¡Lató agua! ¡Lató agua! ¡Lató agua! ¡Lató agua, le duele! ¡Lató agua, le duele! ¡Lató a la tuva, alto, alto! ¡Lató agua, la tuva, alto a la tuva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡A mí! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¿Qué es qué? ¿Pues salud oriental o qué? ¡Salud oriental! Ese... Oye, es Lulú. ¿Y este qué? ¿Quién es? Es la agente Maetzin del Escuadrón Especial. ¿Es que es la señora Maetzin? ¿La que cura los pelones de los pelos? Ese es Maevan. ¿Entonces quién es? Ella es una de nosotras. Esa es la persona que te ha estado cuidando todo el tiempo. ¿La que me ha cuidado? Maetzin. ¿Usted me ha cuidado? ¡Chinga! No tengo palabras. ¡Dinero para agradecerle! ¡Joyas! Por lo que sí, pues, le puedo dar un pajesote, ¿verdad? ¡Oye, escutión! ¡No! ¡Tú eres mío! ¡No! Pero... Yo soy tuyo, pero bueno, pero no me jales así. Me jales de la cola delante de la gente. ¿O sí? ¿Y no viste lo que leí? ¡Salud oriental! ¿Me vas a cortar la leche, mi rey? ¡No te fallamos! ¡Ay! Ven, sí, soy tuyo. Soy medio espusión. Ay, es que nunca había besado a un hombre con lápiz labial. Tú llegas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Capitán Sancedo, vencimos al enemigo. El mundo está a salvo. ¡Cabamos con esos huelles! ¡Muy bien! ¡Eres grande! ¡Eres único! ¡Exputión! No, no, no me diga exputión porque la neta no les había querido decir, pero yo no soy exputión. A mí me confundieron en el aeropuerto. Iba yo en un viaje de locutanza para visitar varios países de Europa. Alemania y Chikungkwai, varios. Y me confundieron con ese güey. Y yo dije, pues va, ¿no? Pero yo no soy exputión. Yo soy Juan Camanay. Bailo tango, más cochicle, pego duro. Tengo chavas de amontón. ¡Tururú! Ay, chavas de amontón. ¡Tururú! No, no más. ¡Tururú! ¡Aww! ¡Tururú!